Hoy en la historia, 26 de septiembre, 1493, el Papa Alejandro VI emite una bula definitiva que legaliza la posesión de España de las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón. 1848, el Congreso promulga un decreto de amnistía en favor de los exiliados políticos, en especial Duarte y su familia, Sánchez Mella, Pina Pérez y los demás trinitarios. 1961, Juan Bosch y los líderes de la Unión Cívica Nacional, Antinue Fiallo y César de Castro, se renúen en Washington en búsqueda de una salida a la crisis dominicana. 1963, los dirigentes militares y civiles participantes en el golpe de estado contra el presidente Juan Bosch organizan el nuevo gobierno integrado por tres miembros, un triunvirato, presidido por Emilio de los Santos y como miembros a Manuel Enrique Tavares Espallato y Ramón Tapia Espinal. Este fue Otro Día en la Historia. Para Página 3, Marisol Pérez.